La solidaridad con el gobierno y el pueblo venezolanos durante los últimos dos meses en que ha habido un intento de desestabilización a través de la violencia ha sido muestra de la actual fortaleza de América Latina. Coincidieron legisladores de Honduras, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Israel y México durante una reunión en la Cámara de Senadores titulada La relación de la situación de Venezuela en el marco de los ataques y planes de desestabilización, convocada por la senadora perradista Dolores Padierna Luna. Ana Elisa Osorio, diputada de la República Bolivariana de Venezuela, indicó que la tergiversación de los acontecimientos en la nación sudamericana ha permitido legitimar la violencia que ha derivado en decenas de ciudadanos muertos, con actos tales como la decapitación con base en alabres imperceptibles que han degollado a civiles. Un saldo de 37 personas muertas, 37 personas muertas que han sido asesinadas por las hordas de la ultraderecha, por francotiradores y por elementos paramilitares que hemos identificado infiltrados en estas manifestaciones terroristas. solamente hay cuatro muertes que están siendo investigadas, que presuntamente han sido producto de accionar de funcionarios públicos, llámese Guardia Nacional, Servicios de Inteligencia. Pero del resto han sido francotiradores o acciones en las que se han colocado en las propias, lo que hemos llamado guarimbas. Estamos hablando de guayas de metal con púas que llegaron a degollar a un joven, a matar a una señora que también iba con su hijo en una motocicleta, asesinato de motorizados porque han echado aceite quemado en el piso y se han estrellado. Para el exmandatario hondureño Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado, el intento de desestabilización en Venezuela es un intento de desestabilización en toda América Latina. Sin embargo, advirtió, Estados Unidos no vencerá al gobierno ni al pueblo venezolano. En el encuentro participaron legisladores de la bancada del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, que no solo se solidarizaron, sino que además extendieron su preocupación por los intentos de desestabilización y violencia en la nación sudamericana. Reporto para Noticieros, a nuestra visión, Gamaliel Velasco.